Quiero sentir tu cuerpo A ver si estoy despierto O si me lo imaginé Contigo estoy incierto Porque alguien tan perfecto La verdad no puede ser Pero en mi habitación Aún siento tu calor, mujer Recuerdo la pasión Con la que me miraste ayer Quiero sentir tu cuerpo A ver si estoy despierto O si me lo imaginé Pero en mi habitación Aún siento tu calor, mujer Mujer Recuerdo la pasión Con la que me miraste ayer Oh, yo Oh, yo Gracias.